Hola Juan Felipe, soy Luisa Osorio y Luisa Rojas y vamos a trabajar el tema de Mario Hernández. Luisa Osorio y Luisa Rojas decidimos hacer el trabajo sobre Mario Hernández. ¿Quién es Mario Hernández? Mario Hernández nació en 1941 en el departamento de Santander. Tras el asesinato de su padre decide movilizarse junto con su familia en la ciudad de Bogotá, buscando diferentes maneras de ganar dinero. Mario Hernández adquiere destrezas en el área de negocios, desde la venta de productos puerta a puerta hasta la inversión en finca raíz. Finalmente decide comprar una pequeña empresa de marroquinería, en donde adquiere curiosidad por el mundo del amor. Mario Hernández ha logrado expandir su marca gracias a su gran habilidad en los negocios. En 1972 adquirió una tienda de artículos de cuero en el centro de Bogotá y empezó a trabajar comercializando artículos de marroquinería y prendas de vestir. En ese momento, y hasta 1978, solo se dedicó a comercializar los productos que recibía de sus distribuidores. Fue en ese año que compró el 40% de una fábrica marroquinera en Cali y la trasladó a la capital colombiana, invirtiéndole una suma significativa de dinero, puesto que se encontraba en proceso de quiebra. Así, con una planta de producción de 850 metros, inició junto a 10 empleados el camino a su sueño de posicionarse en el mercado bogotano y en el mercado internacional. Luego de dos años, Marroquinera S.A. ya tenía 8 tiendas a lo largo de la ciudad de Bogotá y demandaba una mayor producción. Atendiendo este requerimiento de ampliación de la capacidad instalada y con una gran mentalidad, a largo plazo, Mario Hernández adquirió una fábrica más grande. Siguiendo con ese espíritu emprendedor y de crecimiento, Marroquinera S.A. cambió su nombre a Mario Hernández para efectos comerciales y de marca. En el 2008, volvió a adquirir una fábrica más grande con casi 4.000 metros cuadrados en coherencia con el significativo número de tiendas que se tenían no solo a lo largo del territorio nacional, sino también a nivel internacional en países como Aruba, Costa Rica, Panamá, México y Venezuela. Actualmente, Mario Hernández cuenta con una planta de producción, más de 20 tiendas a nivel nacional e internacional, más de 400 empleados y grandes ideas con las que desea seguir creciendo. Mario Hernández es una empresa colombiana dedicada a la manufactura del cuero por más de 20 años. Fue una de las nominadas para el premio Mariposa de Lorenz debido a su excelente participación en el mercado nacional a través del tiempo y demostrar un alto índice de perdurabilidad empresarial. La misión de Mario Hernández es ser una empresa internacional de origen colombiano de marroquinería y textiles que dirige sus productos vanguardistas a un público elegante, sobre y jovial. Estos se caracterizan por tener la más alta calidad combinada con las tendencias que rigen al mundo de la moda, generando productos exclusivos y de alta costura. La visión. Como empresa, Mario Hernández quiere expandir su estilo mundialmente y lograr convertirse en la marca de prestigio número uno latinoamericana. Los empleados hacen parte de los grupos de interés internos de la compañía y son de carácter prioritario y fundamental. Por esto, mediante la implementación de políticas de responsabilidad corporativa, la compañía propende por el bienestar de los individuos, concibiendo esta como la inversión a largo plazo y no como un costo y una manera de retribuir a las sociedades de los recursos tomados de esta por los daños y prejuicios que le han podido causar. La sensibilización organizacional es definida por un claro compromiso social, enmarcado en una política de responsabilidad corporativa, que sumado a la práctica diaria de valores y buenas prácticas al interior de la empresa, permite modelar la conducta de los empleados en patrones que encarnicen el desempeño de la compañía al futuro deseado que ha sido definido tanto en la misión como en la visión organizacional. Vía desarrollo organizacional y desarrollo capital humano, teniendo para esto como móvil el crecimiento personal derivado del aprendizaje en Habla. Uno de los casos empresariales destacados en el trabajo de los reinsertados de grupos armados es el de la marroquinería de María Hernández, de la mano de la Fundación Origen, en la sensibilización de sus empleados frente al conflicto, a través de testimonios de desmovilizados. El siguiente paso que dio la empresa fue la capacitación y contratación de 20 personas que están en el programa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. Como lo relató la directora de la Fundación Origen, lo que hicieron con María Hernández fue un proyecto piloto que resultó exitoso y que en la actualidad buscan recopilar con otras organizaciones. La Fundación cumplió con la primera etapa, pero la compañía se comprometió con la capacitación de estas personas y luego entrarán en sus procesos de selección de personal, para lo cual contarán con la asistencia de la ARN y el SENA. El proyecto piloto, según la directora de la Fundación, permitió que los posibles compañeros de trabajo de los reinsertados entendieran qué sucede en términos emocionales. La razón de llegar primero a estos empleados es que los resultados son mayores cuando se acude a la cabeza de la compañía. El taller de sensibilización consistió en la socialización de los testimonios de personas en procesos de reintegración para que los trabajadores de María Hernández comprendieran lo que es ser un reinsertado. Después se hizo un taller en el que a través del movimiento emocional pueden asumir una posición, ponerse en los zapatos de los otros. Cinco días después de realizar el ejercicio, la Fundación Origen adelantó una medición para entender lo que había pasado emocionalmente con los empleados y encontraron que de personas negadas a la posibilidad de trabajar con reinsertados pasaron a empleados con ideas más abiertas frente al tema. Además, dentro de ese grupo de 40 personas que hicieron parte del ejercicio se encontró que cada uno afectó a cinco más. Así fueron en total 200 personas quienes asumieron una posición más positiva frente a la empleabilidad de reinsertados. Este tipo de iniciativas permite generar planes estratégicos de contratación y reinserción. Así, en María Hernández se abren dos posibilidades. La primera de ellas es formar a 20 reinsertados para que adquieran competencias y se ajusten al perfil de la compañía. También existe la posibilidad de que accedan a un proceso de contratación con las mismas condiciones que los demás. La propuesta que vamos a realizar es el mismo proceso de sensibilización que realizó María Hernández, es decir, que lo vas a ver en la próxima entrega.